Vamos a empezar con información y nos vamos con Karol G y Shakira. Así es, bueno, las dos colombianas compartieron la fecha de lanzamiento de su esperada colaboración que lleva por título a la abreviatura de Te quedó grande, así como escuchas, Sil. Te quedó grande. Sí, te quedó muy grande, pero ese es otro tema. A través de sus redes sociales, las dos cantantes compartieron una imagen desprendida del vídeo y revelan que tanto el clip como el sencillo estarán disponibles este 24 de febrero a la medianoche hora de Colombia. Y por si fuera poco, la bichota Karol G anunció que tenía una sorpresita ahí para sus seguidores en la plaza de Times Square en Nueva York y quienes acudieron se encontraron con un adelanto del vídeo que conoceremos nada más y nada menos que este viernes. Ya, no falta nada, yo me muero la emoción. Nada de nada. Así que, atentos, que ya se viene TQG, el ansiado junte entre Karol G y Shakira. A mí me emociona muchísimo porque se nota que Karol G siempre fue fan de Shakira, ¿no? Bueno, ¿quién no ha sido fan de Shakira, no? Todos y todas. Pero digo, qué locura estar tocando y cantando con ella una nueva colaboración tan esperada. Yo creo que ya llega el viernes para ver de qué se trata. No sabemos el tema, no sabemos nada, ni siquiera la melodía. No tenemos ni idea, pero qué bien. Pero a lo mejor puede ser como un ratito, no se sabe, ¿eh? Puede ser, porque Shakira va muy por ahí últimamente, ¿no? Muy por ahí, exacto. Entonces, igual y sí. Estaremos muy pendientes el viernes y bueno...